Sabes que a distancia es como el viento Te lleva con el tiempo hacia el olvido Hoy ha pasado un año, es un incendio Que me quema el aire Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy Si vienes junto a mí Para volverte a ver Solo un instante Y decirte Perdóname Me ilusionaba amor en olvidarte Me ilusionaba amor en olvidarte No he comprendido nada De tu amor Y he tirado así Inútilmente La única cosa buena De mi vida Por mi culpa Ahora que ha pasado Tanto tiempo Tanto tiempo Mi vida doy Si vienes Junto a mí Junto a mí Para volverte a ver Solo un instante Y decirte Perdóname Y decirte Que se vienes Número Que se vienes Y decirte Que se vienes Amén. Amén.